Masinen, delicioso, deliciosa, tan masai, dulce, jan masai, salado, salada, meun masai, picante, sin masai, ácido, ácida, sen masai, amargo, amarga, 나쁜, malo, mala, 좋은, gentil, 좋은, bien, 좋은, bueno, buena, 더 좋은, mejor, un 좋은, afortunado, afortunada, 새로운, nuevo, nueva, 신선한, fresco, fresca, 젊은, joven, 오래된, antiguo, antiguo, 늙은, viejo, vieja, 즐거운, divertido, divertida, 우수운, gracioso, graciosa, 재밌는, interesante.